Para montar en bicicleta, sin duda, es muy importante tener una bicicleta, pero igualmente de importante es tener un casco. Pero, ¿sabemos la tecnología que tiene un casco para que sea muy seguro? Pues lo vamos a ver. Los primeros cascos con los que nos encontrábamos eran muy rudimentarios y la tecnología que tenían dejaba bastante que desear. Muchos de ellos provocaban lesiones cervicales porque, con el impacto, al golpear contra el suelo no resbalaba, entonces producía la lesión cervical. Afortunadamente, la tecnología estaba avanzando y se empezó a utilizar la tecnología llamada InMold. Es un recubrimiento plástico que va fundido con la parte interna. La tecnología ha seguido avanzando y otra de la tecnología que nos encontramos en la mayoría de los cascos es la tecnología MIPS. La tecnología anterior lo que estaba protegiendo es el cráneo. Esta, ahora lo que se encarga es de proteger el cerebro porque está emulando el líquido que tenemos entre el cerebro y el cráneo. Entonces, ante un impacto, comparte esa absorción y así evita esa lesión. Este sistema tecnológico se encuentra alojado entre la almohadilla y el sistema de protección interno. Aquí vemos cómo se mueve emulando, como he dicho antes, ese líquido que tenemos. Hay otras tecnologías que también nos podemos encontrar en los cascos, como puede ser la Spin, ODS o Kali. Lo siguiente que tenemos que ver es la ergonomía. Pero antes recordaros que le deis al Me Gusta, nos sigáis por las diferentes redes sociales como Sur Instagram, YouTube o Facebook. Y si tenéis alguna duda, nos lo dejéis en los comentarios. Son varios puntos los que tenemos que tener en cuenta en cuanto a su ergonomía. Por un lado, nos tenemos que fijar en la ventilación. Es muy importante este aspecto, sobre todo si vivimos en lugares calurosos. El casco tiene que estar bien refrigerado. Podemos pensar que mientras más orificios tenga el casco, mejor refrigeración tendrá. En realidad es cierto, pero tenemos que buscar un compendio entre la propia seguridad y la refrigeración. Un casco puede tener menos orificios, pero si estos están bien colocados, puede estar mejor refrigerado incluso que uno que tenga más orificios. Tenemos que tener en cuenta también el peso del casco. Sabemos que cuando vamos con la bicicleta, vamos agachados y la fuerza de la gravedad va a tirar de nosotros hacia abajo. Entonces, si llevamos un casco más ligero a la larga y si haces muchos kilómetros, lo vas a agradecer. La parte de las correas es algo que le cuesta mucho a la gente llevarlas bien puestas. Por un lado, tenemos que tener esta parte que nos rodee la oreja y siempre tiene que quedar pegado a la cara, a la mandíbula, no que quede holgado. Luego, la parte de la barbilla, cuando abres la boca, tiene que quedar tenso y cuando la tienes ya cerrada, tienes que ser capaz de introducir un dedo entre la correa y tu barbilla. Así sabrás que lo tienes bien ajustado. El otro ajuste que nos vamos a encontrar en la mayoría de los cascos es el ajuste occipital. Aquí muchos los vas a poder regular en la altura y luego algunos van a tener un dial que te lo ajustará ya más a la nuca. Igual que anteriormente, este debe de quedar firme pero sin que te agobie. Algo que no suele saber la gente es que la duración de los cascos es 5 años porque al final, con el paso del tiempo, las condiciones de los compuestos del casco se van deteriorando. Y ojo, que si también recibe un impacto fuerte, aunque externamente parece que no tiene nada, quizá la fisura esté por dentro, con lo cual también deberíais cambiarlo. Y ante un segundo impacto no os protegería nada. Y la recomendación que os vamos a dar desde Woobike es que siempre, 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 el casco puesto. Adiós. Mecánico que se realizó en el Legacy Research Institute. El Instituto de Toledo. Lo que es de Woobike es que siempre, siempre, siempre... Seis horas después... Ya está haciendo el tolae, ¿no? Ya está, es un puño. ¡Acción! 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 ¡Acción!